Como les recuerdo un poco, yo hace unos meses hice una nota contando lo que iba a hacer. Lo que voy a hacer es una misión de 14 meses con el movimiento Puntos Corazón, que es un movimiento internacional que propone a los jóvenes de entre 18 y 30 años hacer misiones entre 14 y 24 meses. Bueno, nosotros tenemos que solventar algunos gastos, si bien nuestra misión se lleva a cabo gracias a la caridad de todos, aquellos que decían apoyar económica y espiritualmente a los misioneros, también tenemos otro costo extra que es el costo del avión, que son 20.000 pesos. Ante esto hay que juntar algunos recursos para solventar los costos del viaje. Sí, tenemos que juntar 20.000 pesos para el avión, como decía antes, que eso lo vamos a hacer con un beneficio que vamos a hacer este sábado, 10 de noviembre. Es un beneficio que se llama Chop Bingo. Bueno, quisimos hacer esa manera divertida, digamos, para que todos aquellos que quieran participar, salir un poco de lo común, que es un bingo, normalmente un tebingo. Bueno, esta vez vamos a hacer Chop. Va a haber venta de Chop, va a haber servicio de buffet con venta de hamburguesas, papas fritas, choripanes, gaseosas, todo, para la comodidad de todos. Y bueno, la entrada está costando 100 pesos, lo que incluye un cartón para el bingo, un numerito para el sorteo y una hamburguesa o un choripán. Y después lo que se quiera consumir extra en el servicio de buffet. Muy bien. ¿Y qué lugar van a realizar este evento? El evento va a ser en el Colegio Corazón de Jesús, en Rivadavia 761. La dirección por las dudas para aquellos que de lejos quieran participar. Bueno, cabe aclarar que este beneficio lo voy a hacer junto con otra misionera, que se va a ir el mismo día que yo, unos días después, pero ella se va a ir a El Salvador. Y bueno, decidimos realizar este beneficio las dos juntas para, bueno, solventar los gastos de las dos. ¿A partir de qué hora es todo? Todo es a partir de las 20 y 30 horas. También aquellos que, bueno, que por X motivo no puedan ir al Chop Bingo, si quieren colaborar también con la entrada, todo es bienvenido. Hay personas que nos han ayudado de esa manera. Ya que, bueno, el beneficio, por ahí está bueno que vaya mucha gente, porque el gasto que tenemos que solventar es muy grande. Y bueno, estamos queriendo hacer una gran difusión, porque también va a estar muy divertido. Va a haber juegos, animación, va a haber show en vivo. Tenemos tres shows en vivo. Tenemos la banda Utopía. Y bueno, después tenemos otras bandas más. También va a haber dúos, así que va a estar bueno. Y bueno, lo que hicimos va a ser accesible, digamos, con el precio para que todos puedan ir. ¿Se pueden comprar en puerta o hay que reservarla con mucha antelación? Bueno, nosotros pusimos un límite hasta el miércoles 8, si no me equivoco. Por, bueno, por cuestiones de que tenemos que encargar bebidas, todo para una cuestión de organización también. Pero bueno, aquellos que aún no tengan decidido o sepan si pueden ir un día antes o en el día, pueden comprar en puerta. El costo va a ser el mismo. Muy bien. Recordamos, o le contamos a la gente que no ha escuchado la primera entrevista que hacíamos, ¿cuáles son los objetivos de este viaje a Ecuador en el marco del respaldo que te brinda la gente de Punto Corazón? Bueno, el objetivo es, como decía en la entrevista anterior, que Punto Corazón tiene un carisma muy hermoso, que es la compasión. Lo que ofrece es a los jóvenes justamente ir a dedicar su tiempo bastante prolongado, desde 14 a 24 meses, bueno, por cuestiones de que el carisma es algo que no se puede hacer en poco tiempo, que no se puede poner en práctica así en meses nomás. Entonces ofrece esta misión grande de mucho tiempo para ir a apoyar a aquellas personas que sufren por distintos motivos. Algunos sufren económicamente, otros por la soledad. Hay muchas maneras de pobreza. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a ofrecer es eso, nuestro tiempo, nuestra entrega, digamos. Y bueno, tenemos pilares fundamentales en la misión que son los que llevamos adelante durante toda la misión, que son el apostolado, la oración y la comunidad. Bueno, la oración, tenemos muchísima oración, es un pilar muy importante, porque si no todo se hace por nuestras obras y bueno, en realidad lo que queremos es hacerlo para Dios, un servicio para Él. Así que, bueno, la oración es un pilar. Después tenemos la comunidad, que es la vida comunitaria entre los distintos misioneros que vivimos ahí, y con el barrio también, con los amigos del barrio. Y el apostolado, que es también, es como una misión que hacemos fuera del barrio, entre la comunidad, entre los misioneros sería. Nuestro apostolado es en un hospital psiquiátrico de Ecuador. Bien, ya conocés la ciudad en la que vas a estar, está cerca de la capital, está lejos. Bueno, la ciudad es Guayaquil. Nosotros vamos a estar en un barrio que se llama Islas Trinitaria, que bueno, es un barrio bastante carente de Guayaquil. Sí, así que... Qué desafío que te espera, ¿eh? ¿Te estás preparando, digo, religiosamente, con la familia, con los amigos? O si tenés algún guía espiritual para, digo, preparar el corazón ante tantos hechos que van a hacer o te van a sucumbir, me imagino. Sí, bueno, la preparación en verdad es muy importante. Justamente nosotros tenemos una formación de un año antes de partir de misión, que son cuatro retiros, inclusive una experiencia en el Puntos Corazón de Argentina, porque también, viste, uno la parte teórica, digamos, la puede tener bien clara, pero sí, a veces es necesario experimentar, aunque sea unos días, de lo que se va a vivir allá. En Buenos Aires, en Lanús, en Villa Jardín, está el Puntos Corazón de Argentina, que actualmente hay misioneros de otros países. Bueno, los de Argentina vamos a otros países, siempre se pide que haya de otro país para conocer un poco también las culturas, relacionarse con otra vía, a la que nosotros somos ajenos, por lo general. Y bueno, así que eso es una de las preparaciones fundamentales, vivir un poco también la experiencia. Y bueno, tenemos esos cuatro retiros, y bueno, sí, claro, que me estoy preparando, rezando mucho, tengo mi guía, sí, lo tenía ahora, se me fue el Padre Nico, pero bueno, yo sé que en la oración él me sigue acompañando, pero tengo personas que me acompañan mucho espiritualmente, la comunidad en sí de San Carlos me está acompañando un montón. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Me voy 14 meses, me voy el 21 de enero, si Dios quiere, o el 20, más o menos aproximadamente en esa fecha, y bueno, y vuelvo en marzo de 2020. Bien, ¿se empezaron las despedidas o no? Y, viste, y estamos, sí, me estoy despidiendo un poco también, estoy aprovechando mucho el tiempo con mi familia, que antes, uno, viste, que está full con el estudio, con el trabajo, bueno, ahora lo estoy viendo más de cerca, más a pleno, claro, siempre pensamos, mira, cuando esté allá, cada vez que se acerca el día, digamos, uno lo va sintiendo más. Sofí, ¿cuántos años tenés? 24. ¿Y estudiás? Sí, estudio profesorado de matemáticas. ¿Y en este tiempo qué va a pasar con el estudio? Bueno, lo voy a poner en pausa hasta que vuelva, obviamente voy a volver y, si Dios quiere, voy a seguir el estudio. Digo, si Dios quiere, porque viste que la misión es un antes y un después en la vida de uno, en verdad te marca muchísimo. No la experimenté, pero escuché los testimonios de ex-misioneros y, bueno, siempre está bueno vivirlo y después ver qué es lo que Dios nos pide, que sigamos haciendo. Muy bien, bueno, mucha suerte. Nos vamos a ver seguramente antes y para el próximo té bingo que la gente reserva entrada. Sí, sí, sí. El chop bingo. El chop bingo, sí, sí. Por lo pronto este es el beneficio que vamos a hacer, después seguramente voy a alargar algunos beneficios así, alguna venta de pizza o algo de eso, ya veré qué hago.